Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Manuel de Cerra Vega, radico en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, y es un placer volver a saludarte. Antes de entrar en detalle, sí me gustaría decirte que si estás entrando por medio de mi blog, realmente no vas a encontrar mucha información ahorita porque lo tengo realmente apenas en construcción. El detalle es tenerlo lleno de información, pero eso va a ser poco a poco. Tal vez cuando estés viendo este video, a lo mejor mi blog ya va a estar un poquito más lleno de información que realmente eso es lo que deseo y espero. Bien, quise compartir esta información para todas aquellas personas que se están integrando a un negocio de Network Marketing o Multinivel o que realmente está en sus planes entrar a este tipo de negocios. Y la información que te quiero dejar es una definición clara de lo que es el Network Marketing o Multinivel. Realmente no es difícil darte una definición de lo que es el Network Marketing. Simple y sencillamente es un sistema por el cual las compañías hacen llegar sus productos, sus servicios o sus servicios, perdón, al cliente final. Y a través de estos clientes finales, ellos mismos van haciendo sus recomendaciones o van llevando sus productos y esto hace que ellos ganen unas ganancias dependiendo de sus ventas. Y esto a su vez hace que las compañías crezcan por sus recomendaciones de boca en boca. Pero fíjate y déjame decirte que aún existen personas que confunden el Network Marketing o Multinivel con cosas relacionadas con las pirámides. que la verdad sí ha creado mucha confusión al respecto, ¿verdad? Pero déjame decirte que las únicas pirámides que yo conozco pues se encuentran en Egipto o acá en las ciudades mayas. Esas son las únicas pirámides que yo conozco, ¿verdad? Pero bueno, no me voy a salir del tema. Sí quiero dejarte algo ahí concluso para que tú tomes tus propias decisiones o conclusiones. Realmente las compañías de multinivel o Network Marketing, en vez de invertir su dinero en compañías publicitarias para publicitar sus negocios o sus productos, prefieren realmente ese dinero distribuirlo en las gentes, ya sean las gentes, en los distribuidores o facilitadores que tengan ellos para distribuir sus productos, prefieren distribuir ellos su dinero en esa gente o en su propia gente, ¿verdad? Simplemente con la recomendación de boca en boca. Como puedes ver, es un sistema muy sencillo. Las empresas, como te digo, no quieren gastar grandes cantidades de dinero en publicidades, en técnicas de publicidad donde saben ellos que van a gastar mucho dinero. Simplemente ese dinero, en vez de gastarlo en campañas publicitarias, quieren hacerlo mejor a través de, ya sea de su gente, agentes que tengan por ahí la compañía, distribuidores, etc. Entonces, debido a estas personas, van haciendo su recomendación de boca en boca y así es como la compañía se va haciendo o se va dando a conocer y la gente va ganando una comisión debido a sus ventas que realice. Como puedes ver, realmente es una definición muy sencilla, no tiene tanto chiste, vaya, como luego se pueda decir. Pero como quiera, en la parte de abajo te voy a estar dejando un video donde tú puedes ver claramente o puedes analizar más bien el concepto de lo que es el network marketing y las llamadas pirámides. La verdad es un muy buen video, espero que lo disfrutes y saques todas tus conclusiones al respecto. Bien, pues esto es lo que yo te quise compartir. Te quiero invitar también para que dejes tus comentarios sobre este blog y así poder mejorarlo yo. Ya sabes que aquí me puedes encontrar, mandándome un correo, sugerencias, yo a la brevedad me pondré en contacto contigo, no me queda más que despedirme y darte un fuerte abrazo y desearte muchos éxitos. Suerte. Gracias.